Los libros dicen que hay un pasaje al sector de investigación de alta energía. Necesitas usar el canal de agua para llegar allí. Cuidado, este es un área desconocida, así que no sabemos qué esperar. Varios ingenieros. Este es el nuestro, Murphy. Entonces un ingeniero que tiene que estar aquí con la máquina. Y este va a estar con esto. El militar se va a meter aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado que se nos va el militar ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí pone transporte Cuidado, despacio, despacio No me gusta que esté el bicho aquí Ahí está Espacio Que no queremos morir Esto va a ser el número 3 Vamos a acabar por aquí No 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 Vamos a ver que hay para aquí. ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Una araña? Bueno, bichos nuevos, ya. Sí, bichos nuevos. No lo digo como si estuviera encima mía. ¿Son más duras? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es este botón? No hay nada. La misión. No hay nada. ¿Qué es eso de ahí arriba? No sé qué es eso. Tengo una llave. Será la de arriba, supongo. No voy a tener que bajar fusera automática Que hay un bicho que todavía queda abajo A ver, cuida con este Quedamos a la araña Se ha buggeado Se buggeó Control de la puerta Cerrado Ahora está abierto Bueno, pues el bicho se va a quedar ahí encerrado, creo Bueno, esto es para ir aquí Bueno, pues el bicho se va a quedar ahí Bueno, pues el bicho se va a quedar ahí Bueno, pues el bicho se va a quedar ahí Bueno, pues el bicho se va a quedar ahí No entiendo A ver, este tío tiene gancho también Vale ¿Qué tengo que hacer aquí entonces? Aquí abajo no había nada Aquí arriba hemos abierto una puerta que estaba cerrada Y si subimos llegamos a donde está este Acabo de hacer algo con este Bueno, ahí eso se abrirá para pasar al otro lado A ver A veces es que tengo que hacer algo aquí Y mientras se está haciendo lo de la máquina Pasa el tío este Vale, entre el 4 y el 1 Ahora tengo un tanque de oxígeno así que no pasa nada Pasa el tío este Casi muero, eh Vale, 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 vale Casi me muero A ver, vale, 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 vale ¿En serio? ¡Uf! ¡Uy! ¡Eso ves! Un arañote ¿Vas a bajar o qué vas a hacer? No Bueno, me cargué el bicho ese, de acuerdo ¡Uf! ¿Ha soltado algún bicho este? No, los veis son arañas ¡Uf! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Susir! ¡Uf! ¿Eso? ¡Uy! 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 ¿Qué es eso que ha soltado? ¿Están muertos todos? Uff Me iba complicado, ¿eh? ¿Esto va a bajar o qué va a hacer? No, no me van a bajar Ahí está, muy bien Buenísima esa crack A ver Ponte, hombre, ahí está Bueno, ahí se puede subir ¿Y qué más hay? Aparte de... Vale Vale Vale, vale, vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Hemos podido pasar! ¡Madre mía! ¡Muy buena! ¡Su siguiente misión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, no me deja bajar más, así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver que nos encontramos por aquí por el camino. Ahora que me doy cuenta tengo pocas balas. Voy a coger mejor esta que tengo más. Ahí está. Hay algo más. Hay que preocuparme o no hay nada más. Punta para allá, eso es. Sí, ahí hay uno. Ahí está. ¿No más? No, ahora sí que ya está. Vale, veo que por aquí abajo tenemos unos camiones. Vale, eso será para el ingeniero. A ver... Voy a traer el ingeniero para acá. Ingeniero Paxton. Vale, tú puedes hacer algo para una cuerda o algo. Máquina lejana a la alcance. Pulsa R. Ajá. Con esto... Vamos a controlar las máquinas. O sea, tipo wifi o algo así. Ahí está. Ahí está. Cuidado, espacios. No hay quien hay más. Vamos a ver, eh. Cuidado. Eh, 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 eh. Mira para abajo, mira para abajo. Quieto, 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 quieto. Quieto. Vale, menos mal que vuelve el marine. Vale. ¿Por qué no saltas? Ahora. Cuidado. Ahí está. Espacio. Bueno, en el mapa veo dos cuadrados de azules. Primero voy a ir a este de la derecha. Vamos a subir un poco. Espacio. Ahí pegado. Venga, salto. Ahí está. Vamos a investigar que hay por aquí. Otra máquina. Me pillan los bichos. No tienen nada. Vamos a ir por aquí. Hay unos cuantos, eh. Hay arañas, cuidado. Ahí estamos. Estoy yendo otra araña. Ahí está. Vale, interruptor para encender. Supongo que el generador. Ahí está, perfecto. Vale. Pues traemos al ingeniero para acá. No. No, 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 no. No se me caigan. No se me caigan. Uuuh. Casi, eh. Bueno, a ver. Ahora entiendo que el ingeniero tiene que controlar exactamente la grúa. Vale. No se, está que arrepentado esto. Supongo que es lo que no es eso. Vale. Muy bien. Necesitamos 4. Tengo 3. ¿Puedes? Bueno, se ha colocado automáticamente. Tiro, venga. Ahí estamos. Ahí está, quieto. Vale, tú salte de aquí ya. Pues... ¿Y ahora dónde tenemos que llevar estos cubos? A la parte esa de abajo del ascensor Tenemos que lanzarlos por ahí Pero ¿cómo los lanzamos? Si no hay... Espera, a ver Esta máquina... ¿Volcar a la derecha o volcar a la izquierda? Vale, 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 vale Vale, vamos a tener que volcarlo en el sitio donde hemos estado Que hemos bajado por el ascensor Vale De acuerdo Vamos bajando Espacio Luego a la derecha Eso es Ahí está, perfecto Vale Para reparar este agujero en el terreno tienes que usar la máquina para construir puentes y todo el ascensor Ah, vale, la otra máquina Vale Tengo que subir esto El volquete aquí Tiene que ir a la derecha ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora tiramos para abajo a construir puentes Exponación Ahí está ¡Hola! ¡Pero es buena, ¿no? ¡La gana que chulo! Bueno, vamos a bajar el volquete por ahí. Me entiendo yo. Bueno, pues esta máquina la vamos a retirar. Vamos a retirar por acá. Vamos a bajarla donde estaba. Despacio que nos volquemos. Ya no me interesa volcar. Espacio. Espacio. Ahí está. Vale, a ver. ¿Fuera? De momento. ¿Qué se ha puesto? 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 Vamos a bajar. Ahí, ahí. Eso sí. Vamos a bajarla aquí atrás del todo. Que no moleste. Ahí estamos. YouTube. Vamos un poquito. Ahí está. Vente para acá. Conéctate. Ahí estamos. Vale. Ahora vamos a coger el volquete, que no sé por qué se está moviendo. Vamos a subir primero al cuadrado de arriba y luego bajamos al de abajo. Vale. Vale. Para acá. Uff. 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 Qué peligro tienen los vehículos en este juego. Uff. A ver. Bueno, los vehículos no. La maquinaria, más bien. La maquinaria, uff. Va un poco regular, eh. Lo que tenemos por aquí, bichito. Más bien. Arañas. Como si vienen para acá. Le disparo por encima de las cajas. Ahí está. Luego otra. La primera es que me he atacado una, yo creo Vale Encendemos energía Y ahora supongo que la máquina esta funcionará Vamos a ver Habrá que cargarlo todo en el volquete Pero nos hacía falta 4 Vale, nos conectamos A ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora las colocamos ¿Lo veis? ¿Colocan? No, 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 no No sé, ¿no? Ahí está Ahí, perfecto Muy bien Volcamos por aquí Con cuidadito De no liarla ¿Puedo subir? No va a poder subirla No va a poder subirla ¿Se lo atasco ahí? ¿Servirá? ¿O no servirá? No Vale, no pasa nada La caja la empujamos Y la volvemos a cargar No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Dejamos Porque Me echan un volquete Ahí Vamos Ahora veamos Cuando cargamos La cuarta caja Esperemos a ver Ahora tenemos el problema Este A ver Lo hacemos Sin que nos caigamos Aunque tiene toda la pinta De que nos vamos a caer Pero bien Esto con el inestable que está Ahí Quieto, 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 quieto Vale Militar Vente para acá Vamos a ir para abajo Para abajo pero del tirón Cogemos una caja Y listo Y listo Lo queremos Volcar A ser posible Estamos bien Quédate ahí Para acá Se nos atascó El huevón este Vamos a subir Sube Ahí A ver Venga Salta Ahí estamos Por si acaso Entonces ahora si puedes avanzar De acuerdo Y esto es un ascenso Bien Marina Vente por acá Me lo oigo Bichos Me veo arañas Ahí está El interruptor De la potencia Quitamos esto de encima Podemos atraer a este De alguna manera Ahí está Carallita Vente por acá Quedan pocas bolas Por cierto No se mueve ¿En serio no se va a mover Ahí? Vamos por ella ¿No? Ahí está Encendemos energía Y al lío Con el Con el ingeniero A ver Porque te lo tendrás Con poner aquí Más seguro Ahí está Bien Vale Conéctate Conéctate Por favor Ahí está Vamos Esperemos no volcar ¿Qué te digo? Volcar a la derecha Volcar a la izquierda Lo veo yo demasiado A la izquierda ¿Verdad? Voy a ajustarlo bien Si se puede Creo que no se va a poder Vamos a intentarlo así A ver Vale Marine Vente por acá Que nos queremos Pirar ya Ahora la idea sería Irnos Sin ningún problema Sin volcar nada Porque si no Tenemos un grave Espacio Ahí está Ahora vamos a ir Súper despacio Y sin prisa Estoy subiendo Eso es Espacio A la vez que subimos Esperamos Esperamos ir Al ascensor Despacio 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 Ahí No Lo más Me gustalo un poco más Lo más pegado posible Vale Marine se va a tener que salir Vale Desconéctate Y ahora No volcar No volcar No volcar Bueno Después de varios intentos De acuerdo Por fin he podido Cargar estos cuatro Ahora vamos a meternos en ascensor Para abajo Marina de momento Lo mantenemos arriba Aquí abajo no había nadie No había ningún bicho Vale Entiendo yo Que tenemos que tirarlo Por aquí Ahí está Muy bien Ha costado Lo que no está escrito ¿Sabes? Lo que no está escrito Lo que ha costado Madre mía La maquinaria está Fatal Pero fatal Fatal Día 46 Pues nada Vamos despidiendo este vídeo A la próxima vez Pues más Hide and Deep Por supuesto Hide and Deep Me parece que Vídeo 4 Si mal no recuerdo Así que nada Espero que os haya gustado Los bugs de hoy Porque son Increíbles La verdad que Este juego Tiene muchas cosas Todavía que puedo corregir Está muy bien O sea En tema ambiental Y tema Jugabilidad En general Está todo bien Pero hay ciertas Cosas que En tema maquinaria Que tienen que cambiar Pero bastante Obviamente este juego Ya lo he dicho Alguna vez que otra En otro vídeo Sigue en desarrollo Así que Es normal Que haya fallos Y tal Pero Frustra muchas veces El El que tú lo hagas bien Y justo en el último momento Antes de Conseguirlo Que se tuerza todo Y nada Tienes que volver a empezar Otra vez la misión de cero Eso es lo que frustra Pero bueno Hemos podido pasarlo Por fin Así que Nada Misión completada Y Si os ha gustado Darle like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Venga Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima